Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra de Juárez Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Tigres vencerá a Juárez Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a que equipo apoyas y desde que ciudades que lo apoyas Yo le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX Así que crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos continuamos con la actividad de la Liga MX en su edición sabatina Y en esta ocasión amigos el equipo de Tigres recibe en cancha el estadio universitario al equipo de Bravos de Juárez En partido correspondiente a la jornada número 15 del torneo Guardianes 2020 Y bueno amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Y bueno amigos el equipo de Tigres busca su sexta victoria consecutiva Para instalarse en los primeros cuatro lugares de la tabla general Y para eso amigos primero tendrá que derrotar al equipo de Juárez Amigos este partido se jugará a las 7pm hora del tiempo del centro de México Y a las 5pm hora de California Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Tigres Los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti Suman seis partidos sin conocer la derrota Y de los últimos 15 puntos en disputa han conseguido todos Demostrando un crecimiento en su nivel futbolístico Además amigos suman 496 minutos sin recibir un gol Por esta situación amigos damos por favorito al equipo de Tigres Además la jornada pasada viene de visitar el equipo de Cruz Azul en cancha del Estadio Azteca En esa ocasión se trajo los tres puntos ya que los venció a domicilio Ganándoles fácilmente 2 a 0 Y ahora contra Juárez tratarán de hacer lo mismo Por otra parte amigos tenemos al equipo de Juárez El equipo dirigido por Gabriel Caballero La jornada pasada le tocó visitar la cancha del Estadio Kraken Allá en Mazatlán Y en esa ocasión amigos no les fue nada bien Ya que perdieron 3 a 2 Así es amigos Para Bravos las aspiraciones son bastante distintas Ya que necesitan ganar el partido en el Estadio Universitario Para meterse en la zona de reclasificación Cracks como malas noticias para el equipo de Juárez Uno de sus referentes Marco Fabián No estará en este partido Ya que dio positivo al tema del virus Cracks actualmente el equipo de Tigres Se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 26 puntos Mientras que el equipo de Juárez Se encuentra fuera de la zona de repesca Se encuentra en la posición número 13 con 14 unidades Y bueno amigos Dicho todo esto El partido entre Tigres y Juárez Correspondiente a la jornada número 15 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 A partir de las 7pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video